Buenas tardes, estimados afuestionados, en Liga Primera, nuestra Liga. El día de hoy, Panagua FC, finalista de ese pasado campeonato, se estará midiendo ante Club Deportivo Junior, el conjunto de los cartúmen, el cartúmen, nada más que serían los pececitos, se estará midiendo el día de hoy ante los leones azules. Como estrenando el día de hoy, estrenando torneo, también estrenamos comentarista, me acompaña el día de hoy, Josué Moraga. ¿Qué tal, Josué? Un gusto poder saludarte, un gusto poder compartir. Buenas tardes, Orlando. Así es, más que preparados para llevarles a todas las personas que sintonizan ya el canal de Liga Primera, nuestra Liga, acá desde el Estadio Nacional de Fútbol, ya lo decías vos, el equipo subcampeón, la manada de los leoncitos azules, enfrentándose, yo les diría a los tiburoncitos, Orlando, al cartúmen del Club Deportivo Junior. Así es, como lo estabas indicando, Josué, un partido muy interesante, el que tendremos el día de hoy, aquí en el Estadio Nacional de Fútbol, la antesala para el duelo, que será a partir de las 7 de la noche, entre el Club Deportivo Junior Mayor, ahí sí, los tiburones, ante los leones azules del Managua Fútbol Club. Partido que usted podrá disfrutar a través de la plataforma www.sportflickglobal.com. Ahí usted se mete al sitio web, se suscribe, paga la suscripción, recuerde utilizar el código promocional Liga al momento de hacer su transacción y tendrá un descuento para que pueda ver el torneo clausura 21 de Liga Primera. Posteriormente descarga la aplicación que está disponible tanto en la Play Store como en la App Store para uso de iPhone y podrá, simplemente se loguea y podrá disfrutar los partidos completamente del torneo clausura 2021 de Liga Primera, nuestra liga. Así que preparados, Josué, para lo que será un duelo muy interesante, Club Deportivo Junior Juvenil, que el pasado torneo se quedó prácticamente al borde de meterse a etapas muy importantes como es el de Pechamp. Sí, definitivamente el equipo de Club Deportivo Junior tiene que aguantar con buen tiempo. Y recordemos que hoy es la jornada 1 de clausura 2021 y pues no la tiene tan fácil que digamos porque se enfrenta al Managua FC, un equipo ya experimentado en esta categoría y el Deportivo Junior pues siempre haciendo su debut ahora en el clausura, ya lo realizó en el Apertura 2020 y hoy la jornada 1 se la juega acá en el Estadio Nacional a pocos minutos de arrancar a las 4 de la tarde. Estará dando el pitazo inicial el árbitro central para ver quién se queda con las tres unidades de esta jornada 1 en la categoría juvenil U20. Correcto, como lo estaba indicando y nosotros le damos la bienvenida a todos nuestros aficionados a nuestro canal oficial de U20, los invitamos a suscribirse para poder ver todo lo que se refiere a la categoría juvenil, hay que recordar todo. Usted los va a poder ver a través de nuestro canal oficial de U20, también estará disponible contenido totalmente exclusivo como son resumen del partido, lo que invitamos que el día lunes estaremos con nuestro programa de primera, el programa y para el día de... y el mismo lunes también estará disponible de primera los goles, son parte de lo que tenemos preparado para este año 2021, 2021 que será muy importante para el fútbol nicaragüense porque también tendremos compromisos de selecciones, Dios mediante, podamos disputar compromisos de selecciones, buenas noticias para el futsal ya que la selección de Nicaragua está clasificada al premundial tras la salida de algunas selecciones, entonces nosotros disfrutar y aprovechar la grandiosa oportunidad que vamos a tener de poder estar ahí incluidos en ese premundial. Así es, un año bastante futbolero este 2021 y nosotros esperando que nuestros equipos de selección den una buena presentación fuera del territorio nacional, cuando ya a Orlando vemos a los equipos preparándose para ingresar al terreno de juego y arrancar con los primeros 45 minutos. Así es, como lo estaba indicando efectivamente Josué, vamos a aprovechar para repasar los planteles titulares que estarán saliendo el día de hoy en este estadio nacional de fútbol, el equipo que estará arrancando como es el Club Deportivo Junior, el conjunto local, el día de hoy aquí en el... es en este escenario, en esta cancha donde el pasado mes de diciembre se estuvo coronando Real Estélico Club, hay que recordar que en el torneo de apertura Real Estélico Club estuvo jugando como... como local en este escenario, aquí se coronó la categoría juvenil, aquí se coronó el equipo mayor con anotación de... que dirán, como ya decíamos, va a estar muy interesante. Así que señoras y señores, vamos a repasar el cuadro titular de Club Deportivo Junior. Así es, el Club Deportivo Junior que hoy funge como local arranca su alineación con el número 32, Yamir Guzmán, el número 35, Edgar Vilches, el número 36, Stanley Aburto, el número 38, Fernando García, el número 42, César García, con el número 44, Manuel Izaguirre, con el 45, Carlos Guevara, con el 49, Roger Chávez, con el 50, Martín Montenegro, y con el dorsal 51, Maxaíl Rodríguez. Así es, como lo estabas indicando, el 31 lo tendrá Johnson Ugarte y el equipo del Managua Fútbol Club que sale de la siguiente manera, José. Con el dorsal número 31, Josué Tinoco, con el 32, Alberto Mendoza, con el 37, Cristian López, con el 39, Itán López, con el 41, Isaac Corea, con el número 44, Jared Arias, con el número 45, Jelsin Espinosa, con el 47, Ángel Sánchez, con el número 50, José Rubí, con el número 51, Cristian de Trinidad, y con el número 52, el jugador Kenneth Soto. Este Cristian de Trinidad, un jugador de calidad, el capitán por parte del equipo del Managua Fútbol Club será Jared Arias, por el equipo de los Leones Azules, mientras que por el conjunto del Club Deportivo Junior, con el número 45, Carlos Guevara será capitán de este equipo. Vemos ahí la tripleta para el día de hoy, Roger Meléndez como central, Brandon Ampea, asistente número 1, y asistente número 2, Néstor Sánchez. Tendremos un cambio de portería, por lo consiguiente, estará atacando de izquierda a derecha en sus pantallas el Managua Fútbol Club, y de derecha a izquierda lo estará haciendo el Club Deportivo Junior. Así es, Club Deportivo Junior, que hoy viste con su uniforme azul, azul bastante oscuro, y el Managua FC, con un blanco ahí, bastante bonito, ambos uniformes, y pues ya están preparando. Sí, va a haber un minuto de silencio por la muy, pero muy triste pérdida del abuelo de Álvaro Gutiérrez, quien es el utilero del equipo del Club Deportivo Junior, prácticamente él es papá de crianza de este Álvaro, Álvaro que ha estado con el Club Deportivo Junior desde sus inicios. Bien, así que nuestra fortaleza para la familia de Álvaro en estos momentos tan difíciles. Vamos a, estamos a nada de que arranque el partido aquí en el Nacional de Fútbol, ya veíamos en pantalla al árbitro central de este partido, recuerde que usted puede vivir este duelo, y también hay más enfrentamientos que se están disfrutando a esta hora, a esta, en diferentes sedes del fútbol nicaragüense, en el estadio, en el complejo deportivo Arnoldo y Mati Chávez, está jugando el Juventus FC ante él, el equipo del Municipal de la R.T. Calapa, y en el Estadio Solidaridad, el equipo del Real Madrid FC se está midiendo ante el Club Deportivo Walter Ferretti. La categoría juvenil de Walter Ferretti completamente renovada, y es que el Chombo ha tenido muchas renovaciones desde su parte administrativa. Pero bueno, señoras y señores, nos preparamos para arrancar el partido aquí en el Estadio Nacional de Fútbol, a nada de que arranque. Señoras y señores, esto es Liga Primera, con la pelota que la tiene por el costado izquierdo, es Managua Fútbol Club. Así es, ya arranca la jornada número uno de este clausura 2021, acá desde el Estadio Nacional, veíamos ya el esférico que lo tenía el equipo, el equipo visitante del Managua FC, un saque de banda que le pertenece a Los Leones. Correcto, José, como lo estabas indicando. Es una falta. Sí, había una interacción, la cual ya el árbitro central del partido, pelota en juego, y será Managua Fútbol Club quien ya pondrá la Void Bliss en juego. La pelota que la tiene el equipo del Managua Fútbol Club de Trinidad, ya retrocede con el guardameta Josué Tinoco. Tinoco que fue muy importante en el tramo final del partido para el equipo del Managua Fútbol Club, pero a mí me parece un poco que en los dos partidos de la final, principalmente en el partido de ida, Josué Tinoco no corrió con mucha fortuna y terminó pagando el precio ante el equipo del Real Esteli. Harold Medina salió muy bien en esa final, en el partido de ida, y Josué Tinoco terminó viéndose un poco mal en las oportunidades que tuvo ante Jaron. Sí, fue desacertada bastante la actuación de Tinoco en ese partido. Déjame decirte que para mí la clave la tuvo en el partido de ida el equipo del Real Esteli, porque anota ahí la ventaja y con dos palonazos estacionados, Harold Medina prácticamente le terminó dando la comodidad al equipo del Triunión del Norte para la vuelta. La pelota que la tiene el Managua Fútbol Club se viene con el disparo, la pelota se va por encima del travesaño y será, sáquenlo. Se anima a pegarle tempranamente el Managua FC, pero no alcanzaba ahí el jugador, ahí cuando vemos la repetición que le pegaba y arriba del travesaño el portero del Junior. La pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo Junior va a cobrar la falta vía infracción sobre el jugador del equipo que viste completamente de azul, como lo estaba indicando José, mientras que el Managua FC lo hace completamente vía. Los arqueros, el Club Deportivo Junior, el arquero anda de un uniforme naranja, mientras que por el equipo del Managua FC completamente de verde. La pelota que la manda adelante, ojo aquí con el error defensivo, se va a venir el disparo del arquero. La que se perdió el Managua FC, pero ojo con los errores que comete este equipo en defensivo. Buena actuación la del portero, la sacaba prácticamente de puños. Ahí el disparo lo hacía Isaac Uriarte con el dorsal número 41 del Managua FC. La pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo Junior va a cobrar de mano. Vemos la repetición, disparo muy frontal. Me parece que desafortunada la manera de definir. Podía probar definiendo por bajo y le hace fáciles las cosas al cancerbero. Así es, atento el portero Edgar Vilches del Junior que atajaba ese disparo y iba con un poquito de potencia por parte del jugador del Managua FC. Mucho ojo porque también muy importante, al final de todo hay que recordar que las categorías juveniles, en esta categoría más competitiva hay que tomar en cuenta que es nutrir al equipo mayor. Sí, como lo estabas indicando, pero ojo porque a mí me parece que también dentro, más que todo están en la categoría mayor. Más que una baja, podría decir, es lo que seguramente hace muy feliz a Wilber de Trinidad poder ofrecer jugadores para la categoría mayor. A mí, personalmente, yo me entero de la salida de Dennis Rocha y de Chris López. Sí, se rumoraba al principio de pretemporada que estos dos jugadores saldrían y pues ahí los vemos, vemos que no están presentes el día de hoy, ni de titulares, ni de suplentes y pues posiblemente los podamos ver en otros clubes. Chris López en el cacique de Irenjen, hasta donde manejo, y Dennis Rocha en Juventus. Sí, Chris López, que por ahí escuchaba que hoy no, mañana juega el cacique, ¿verdad? Sí, con la pelota que la tiene el equipo del Managua Fútbol Club, ya recupera, puede venirse con la pelota por el costado izquierdo. El equipo visitante, acá en el Nacional, se va a venir con el disparo de media distancia, se va a poner encima y nuevamente lo sigo diciendo, las pelotas frontales, los balones al centro, que está dejando el Junior, ojo, porque esto puede ser clave para definir el partido. Sí, ha estado llegando más el equipo del Managua FC, ya veíamos dos entradas y dos disparos que hacían, la primera que lograba atajar Edgar Vilche y esta segunda que se va bastante arriba del travesano. La pelota que la tiene el equipo del Managua Fútbol Club, cuando aquí llegamos a seis minutos de la primera mitad, cero por cero en el Nacional. Los invitamos a suscribirse al canal oficial de YouTube de Liga Primera, nuestra liga, ahí estarán todos los partidos de esta categoría juvenil para que el aficionado lo disfrute, e igual también, los invitamos a suscribirse, a entrar a www.sportflixglobal.com para poder ver los partidos de la categoría mayor, ahí usted paga su suscripción, al momento de apagar, ingresa al código Liga, código promocional Liga y podrá acceder a todos los partidos del torneo Cláutura 2021 de Liga Primera, nuestra liga. Así es, veíamos un saque de mano por parte del Club Deportivo Junior que buscó como acercarse a la cabaña de Josué Tinoco, pero los defensores no se lo han permitido. La pelota que manda por delante el equipo del Managua Fútbol Club ya la busca por el centro. Mandando largo el balón. Un saque que le pertenece a los Leones Azules, vamos a ver si aprovechan estar cerca, pero tenía que ahí botar el balón, el número 50 del Club Deportivo Junior Martín Montenegro. El balón que lo tiene el equipo del Managua Fútbol Club, Espinoza, va a jugar por el costado derecho, ya levanta la cabeza, Itán López, levanta con el centro ahí intentando la oportunidad, balón que se extiende demasiado y con el esférico el equipo del Managua Fútbol Club va buscando por línea de fondo, ya juega por el centro, el disparo nuevamente. O porque sí estoy diciendo los errores que está cometiendo el Club Deportivo Junior, pero ya está cayendo en la desesperación Wilker de Trinidad, el director técnico del equipo del Managua Fútbol Club. Así es, bien le ponía la esférica Cristian López al jugador Alberto Mendoza y este le pegaba, pero también muy descompuesto el tiro que hacía este jugador. A mí me gusta mucho cómo juega Alberto Mendoza, mueve muy bien el balón, conserva la calma, aunque yo creo que cuando Alberto cae en desesperación puede llegar a cometer errores al momento de tomar decisiones, porque él es prácticamente uno de los líderes que tiene este equipo, uno de los jugadores más veteranos dentro de la categoría juvenil y Alberto Mendoza yo espero realmente verlo vestir la camiseta del Managua Fútbol Club en la categoría juvenil. Sí, tal vez un poquito más adelante podríamos verlo, él se desempeña más que todo en el mediocampo o de contención y hace un trabajo bastante bueno. Cometía la infracción sobre el sector defensivo del equipo del Club Deportivo Junior, la infracción sobre John Díaz. Para el equipo del Club Deportivo Junior, el conjunto que juega el día de hoy de local. Te comento que este uniforme del Junior es el de visita, pero para hablarte, parte de los progresos que ha tenido Liga Primera ha sido un manual de uniformes, y entre el manual de uniformes, para cuestión de poder diferenciar, hay un código que también implementa FIFA, CONCACAF y las diferentes ligas profesionales del mundo, entre tener un tono claro y un tono oscuro en cuanto a los equipos que se están enfrentando para que estén claramente diferenciados y eso darle ventaja al árbitro central. En este momento, Junior y Managua están jugando los dos con sus uniformes de visitante. Sí, eso me llamaba bastante la atención porque de Managua era de esperarse porque hoy es visitante, pero el Club Deportivo Junior igual lo esperaba con su uniforme de local, el uniforme de calzoneta blanca y camiseta blanca con franjas rojas. Pero ya lo decía vos, que están jugando con los trajes de visitante, ya habíamos resentido al jugar número 39, Itán López, pero ya se recupera. Ya se va a venir con el cobro, ahí. No fue intencional, aparentemente, y se va a cobrar un saque de esquina a favor del Club Deportivo Junior. Ya se viene con el cobro ahí, el cabezazo nuevamente manda hacia el cobro, el tiro de esquina. Se resiente un jugador del Managua, dos jugadores del Managua FC, por ahí chocaban a la hora de querer despejar ese tiro de esquina que iba hacia el corazón del área, pero termina yéndose por la última línea a saque de esquina nuevamente a favor del Club Deportivo Junior. Ya se va a venir el tiro de esquina que va a cobrar el equipo del Club Deportivo Junior. Metiendo la pelota ahí, puede venirse la oportunidad de media distancia, primero que aproveche el disparo, la pelota había intentando simplemente el esférico, se estrellaba ahí dos hombres del Managua FC tendidos en el campo del Nacional. Arriesgando el físico ambos jugadores para evitar que ese balón llegara al área y terminan golpeándose. Allá se están ya recuperando. Por ahí vemos la repetición, como el número 42 golpeaba con el hombro aparentemente al jugador del Managua FC, pero ya se van a reanudar las acciones. Te comento que 0x0 allá en la ciudad de Masaya, 0x0 en la ciudad de Masaya, en el duelo entre el Juventus Football Club y el conjunto del municipal ART Calapa. Ya te comento cómo está el duelo allá en la ciudad de Sumo. 0x0 en Sumo. Así es, no hemos pegado el grito de gol hasta el momento en ninguna de las categorías juveniles cuando ya se marca el minuto 12 de la primera parte. Así que vamos a aprovechar también para leer algunos de los comentarios de los aficionados. Vamos, Leones Azul, le dice Noel Sandino. Así que saludamos ahí a Noel Sandino que está pendiente. Algunos preguntan por el nombre del árbitro central, Roger Melenas. Saludos a Julio España que nos está viendo desde Miami. Está en sintonía de esta transmisión de la categoría UV-20, jornada 1 del torneo Clausura 2021. Y Rosita González también, ¿no? Rosita González que está en el Polideportivo España preparándose para la gran final del futsal hoy. Hoy se juega la ida, Orlando, allá en el Polideportivo España. Sí, un partido muy importante. Cheyennes visita al Juventus Football Club, al reciente campeón del futsal. Así que será un gran partido. Ambos vienen de eliminatorias complicadas, aunque Juventus la pudo resolver sin ningún inconveniente en el partido de vuelta. Cheyennes, sí, le tocó un rival muy, pero muy complicado, como es Guacer Fútbol Club, aunque de aplaudir lo que hizo el Camilo Ortega Fútbol Club. Creo que tiene mucho potencial. Su afición respondió, así que la tarea ya queda para la junta directiva del Camilo FC. Entonces, hay afición que responde, entonces ahora es comprometer a ese aficionado a acompañarlos en todos los partidos que disputen en su país. Sí, bastante bonito cómo se ha levantado el futsal acá en el país. Ya vemos talento acá en el fútbol campo y ahora pues la liga de futsal de primera división se ha estado levantando, ya lo decías vos. Un equipo primerizo en esta categoría que levantó bastante afición. Cuidado con el managua. ¿Camilo estaba debutando? No, es su segundo torneo, es su segundo torneo, pero por ser el segundo torneo se metió a la etapa de semifinal y le tocó la etapa dura con Juventus FC. Sí, es que igual le pasó a Juventus. De hecho, Juventus cuando debuta, debuta con Juventus el 26 en primera división, logró llegar hasta la final. No le alcanzó y en su segundo torneo, como Juventus Fútbol Club, sí logró alzarse con el título, derrotando al Deportivo León. Y el Camilo Ortega que eliminó a Deportivo León siendo subcampeón. El partido de vuelta fue espectacular. Así es. Cuando aquí vemos la salida del managua FC, Tinoco revienta la blis. Pelota larga que manda hacia adelante, será saque de banda que favorece al equipo del managua fútbol club. Ya cobra el saque de mano el equipo del managua FC, acercándose más a la cabaña del Club Deportivo Junior, cuando ya se marca el minuto 15 de la primera parte, 0 a 0 el marcador. Hemos visto bonita actuación por parte de los dos equipos. El junior todavía no ha hecho ninguna entrada peligrosa ante el managua FC y está buscando cómo tocarle la puerta al portero Josué Tinoco. Cuidado, aquí se viene el Club Deportivo Junior. Tenía que reventar la número 5, el defensor del managua FC, cuando allá está Isaac Uriarte. Le cometían falta y será tiro libre a favor de los Leones Azules. Efectivamente, tiro libre que favorece al equipo del managua FC, el equipo dirigido por Wilber de Trinidad, 0x0 aquí en el Nacional. Y mañana también habrán compromisos de la categoría juvenil en el estadio o en el complejo deportivo La Veranera. El equipo del Chinandega FC estará recibiendo al cacique de Irán Hén. Un cacique de Irán Hén que perdió para mí a una de sus piezas más importantes en la categoría juvenil. Y es que Chris Patterson no es más cacique, estará jugando ahora con la camiseta del Club Deportivo Walter Ferretti. Mientras que en el estadio Roy Fernando Bermúdez, el campeón juvenil, se mete a esa cancha, se mete a la ciudad de Ocotal para medirse ante los guerreros se gobiernos. Así es, ya lo decía vos, sorprendida la afición del cacique por la salida de Chris Patterson, un joven que figuraba para estar en el equipo mayor. Fue campeón goleador juvenil. Por eso mismo te decía yo, es sorprendente no solo para la afición del cacique, sino para la afición en general, porque este jugador prometía bastante y sigue prometiendo bastante, pero ahora lo hará en el Club del Chombo. Me parece que también ocurría que no alcanzaba a tener la oportunidad que requería. Chris Patterson no era tomado en cuenta en el equipo mayor y posiblemente sí podría llegar a haber minutos. Y es que recientemente Walter Ferretti no ha tenido inconvenientes en cuanto a los debuts de jugadores juveniles, porque los juveniles que han alcanzado a debutarle han tenido cierto éxito dentro del equipo. Por mencionarte, uno de los que ha estado pareciendo. La mayoría ha estado haciendo un trabajo, todos los que ha estado de la actividad. Voy a llegar a presentar a Chris Patterson vistiendo en el cuarto del cuarto. Sí, alguna oferta mejor le habrá llegado a Patterson para poder estar ahí, pero hoy que veía la convocatoria del Club Deportivo Walter Ferretti no estaba aún, parece que no está habilitado para jugar por lo menos la primera jornada del clausura 2021. La pelota que la tiene el equipo del Deportivo Junior. Va a levantar el centro, ahí lo intentaba, se cerraba en el área y era el arquero Tinoco que se queda con la pelota. Qué cerca estuvo ese tiro de entrar, pero para mí que le faltó un poco de potencia, más atento estuvo ahí el portero Josué Tinoco. Giovanni Ortez que manda saludos para Itán López, el 39 del Managua. También manda saludos para Joshua. Ahí, yo lo conozco como Josué este muchacho. Por parte de Carlos Rodríguez, vamos un análisis. Saludos, saludos a todas las personas que ya sintonizan el canal de YouTube de Liga Primera, nuestra liga acá desde el Estadio Nacional llevándoles el encuentro de la juvenil U20 entre Club Deportivo Junior y el Managua FC. Cero a cero las acciones cuando ya estamos cerca del minuto 20. Todos los aficionados que preguntan a través de nuestro canal oficial de YouTube, le informamos que todos los partidos de la categoría juvenil estarán de manera exclusiva por nuestro canal oficial de YouTube. Ahí también tendremos disponibles los resúmenes de los juegos, tanto de la categoría juvenil como de la categoría mayor, y que los partidos de Liga Primera Mayor los estarán viendo a través de www.sportflickglobal.com. Ahí pagan la suscripción. Al momento de pagar ingresan el código Liga y esto le dará un descuento del 33% para poder ver el torneo clausura 2021 de Liga Primera. Así que tienen hasta el 31 de enero para poder suscribirse y aprovechar esta promoción. Así es ya todas las personas que se suscribieron y a las que no, ahí está la información. Déjame decirte, Orlando, que para mí al Manau UFC como que le hace falta la figura de Cris López jugando en esa posición. No hemos visto llegada. Aparentemente esa posición la está ocupando el jugador número 47, Angel Sánchez, la posición de Cris López. Le mandaban saludos a Aitan López. Para las personas que no conocen, estos dos muchachos son hermanos y jugaban los dos. En la apertura jugaron en el Manau UFC categoría U20, pero hoy pues solo le quedó uno a la manada de los Leones. Mientras el otro jugador, Cris López, pues lo veremos en el cacique, digamos. De hecho, el papá de estos jóvenes es el utilero del Manau Juvenil, Orlando López. Pero es una de esas historias interesantes que te ofrece el fútbol porque más allá de que Orlando López sea utilero, Orlando López es el papá de ellos. Y fue entrenador de una generación de jugadores que estuvieron jugando en Barcelona en un torneo de una empresa de bebidas isotónicas. El 5 vs 5 y su equipo logró clasificar para jugar en Barcelona y no le fue nada mal realmente. Así que felicitaciones para Orlando López, para Aitan, para todos estos muchachos que estuvieron en aquel viaje y que pusieron en alto el nombre de Nicaragua. Se habló mucho del fútbol nicaragüense y lo mucho que ha avanzado. Y así que a todos los aficionados los invitamos a apoyar el fútbol de nuestro país, a apoyar Liga Primera, a apoyar todas las categorías, a apoyar nuestra selección nacional. Porque en la final del torneo clausura hubo una gran cantidad de aficionados en este estadio. Pero el compromiso no solamente es cuando hay finales, sino también cuando juega selección nacional. El Otalar Aguemar hacia adelante va a quedarse con el balón el guardabaya del equipo del Club Deportivo Junior. Hace la pausa, ponen la tranquilidad el número 35, Edgar Vichas. Y va a presionar ahí el jugador número 47, Angel. Sí, saluda a Carlos Rodríguez, ya lo decimos, mañana se juega la final de ida de la segunda división nacional. Orlando, nada más y nada menos que los universitarios visitan el colosal del HH Sports Seba. El disparo, Tinoco, ahí se complicaba un poco la pelota, la extendía, pero lograba quedarse. Finalmente, oportunidad para el equipo del Junior, avanza con el balón, Yalmir Guzmán. Cometían la infracción sobre el número 32, me parece que se va a venir Cartulín Amarilla. Qué espectacular el vuelo que hace Tinoco en esa jugada cuando se ve bastante arriba el tiro. Querían sorprender, querían sorprender. Y aquí también está, dentro del palco VIP del Estadio Nacional de Fútbol, está el Pinocho Rodríguez. Para mencionarlos y meterlos un poco en contexto, el Pinocho Rodríguez es uno de los directores técnicos que mayor éxito ha tenido ante el fútbol nicaragüense. De hecho, él es papá de un jugador que está en la categoría mayor del equipo del Club Deportivo Junior, que juega para este equipo. Solamente déjame confirmarte el nombre. Y que fue formado en categoría menor y también es papá de Yuran Rodríguez. Y él fue director, de hecho me parece que ahora es director de Desarrollo de Federación Nicaragüense de Fútbol. Y entonces, él es uno de los que ha apoyado el proyecto de las categorías juveniles cuando se creó este proyecto. Y aquí está prácticamente el proceso. De hecho, el hijo de él salió de categorías juveniles en Juventus Fútbol Club y ahora forma parte del Club Deportivo Junior. Así que tenemos que apoyar el fútbol en las categorías menores. Categoría U13, U15 y U17. La Federación Nicaragüense de Fútbol está haciendo convocatorias para poder hacer selecciones, visorías. Así que apoyemos las categorías menores para que también veamos el desarrollo del fútbol nicaragüense. Así es, se viene tiro libre por parte de los Leones Azules. Lo va a hacer ya el jugador número 35. Gabriano Ruiz. Así es, cuando vimos calentando a Pedro Salazar, el número 34, en el banquillo de los Leones Azules, parece que se va a venir una modificación por parte del estratega Wilbert de Trimba. No ha tenido profundidad luego en los primeros minutos. Le va a pegar la Oriano Ruiz a la número 5. Ya levanta la pelota buscando en alto. Primero el sector defensivo del equipo del Club Deportivo Junior. Avanza con el balón, contragolpe de los Azules. Completamente azul como en la noche el equipo del Club Deportivo Junior. Va a meter la pelota filtrada. Ahí llegaba fuerte la pierna, cometía la infracción y será tiro libre. Tiro libre a favor del equipo del Managua Fútbol. El tiro libre creo que es para el Club Deportivo Junior. Y lo va a hacer el jugador Manuel Izaguirre con el número 34. Va a levantar la pelota. Al 49. Pero es que me parece que también hay un derecho que se está acomodando para pegarle al balón. Es que vos sabés que a veces hacen este tipo de jugadas de laboratorio. Y si no es uno, es el otro y ya patea el Junior. Ya levantando la pelota va a tener la oportunidad. El disparo ahí que llega a manos de Josué Tinoco. A veces me parece que peca de jugar sobrado. Tinoco es que es muy buen arquero. Te lo digo, Josué Tinoco es muy buen arquero. Y te comento que el Club Deportivo Junior estrenando director técnico Germán Salinas. El entrenador de este equipo del Club Deportivo Junior. Germán Salinas que jugó para Managua Fútbol Club. Fue hace ya muchísimos años defensor central de muchísimas fortalezas físicas. Sí, buscando cómo escalar una posición mejor de la que tuvo el Club Deportivo Junior en la apertura. Hizo el cambio de estratega. Ahora ya lo decías vos. A mí me parece, bueno, al menos en ese torneo de apertura tenía mucha intensidad en cuanto a juego. Tocaba muy bien el esférico Junior, pero siempre en la línea final no lograba finiquitar jugada. Y más allá de eso, Junior podía estar ganando 2-0 en el 75 y se le caían los partidos en los últimos 15 minutos. Y eso le pasaba no solo en categoría juvenil, también le pasó en categorías mayores. Partidos que terminó perdiendo o empatando Junior fue en el último cuarto de hora. Así es. Y esta es la cantera, pues ya lo decíamos al inicio de la transmisión, la cantera para los equipos mayores. Club Deportivo Junior que tuvo también, tiene la ausencia de Brian Sánchez, que creo que ahora va a estar en el equipo mayor, en el cardumen mayor, posiblemente hoy lo veamos a las 7 de la noche, que será este encuentro contra el Managua FC. La pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo Junior va a cobrar, va a meter el balón al área, va a buscar la oportunidad el equipo de los Leones, el equipo de los Tiburones. En pelota estacionada va a buscar cómo abrir el marcador 0-0 aquí en el Nacional, ya le indicamos cómo van el resto de partidos en el Complejo Deportivo Arnoldo y Mati Chávez de la ciudad de Masaya y en el Solidaridad, allá en la ciudad de Somoto, Real Madrid, contra el Club Deportivo Walter Ferretti. Ya lo indicamos, ojo ahí con el error del guardameta, llegaba bien, lograba componer, lograba reparar el error que había cometido en cuanto al control orientado. La pelota le queda corta al arquero, pero logra reaccionar y salvar, porque si no, empezábamos el torneo muy mal en cuanto al arquero. Error de un sueño iba a cometer el arquero del Club Deportivo Junior, Edgar Vilches, si el jugador del Managua FC hubiese llegado con más presión, hubiera ganado en Zepérica y, posteriormente, el primer tanto. Como lo estaba aquí indicando, precisamente, así que, para todos los aficionados que están interesados en este partido, que están interesados en todos los duelos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Liga Primera 1-0, ya está ganando el equipo del Municipal ART Jalapa en el Mati Chávez. Ya le tocaron la puerta a los pibes allá, en la ciudad de Masaya, el equipo del ART Jalapa, los Condoritos, lo ganan 1-0 a los pibes del Juventus. Los pibes del Juventus, Orlando, que estuvieron, se mantuvieron bastante bien en la apertura, ocupando la segunda posición, un poco detrás del Real Estelí. Y 0-0 en el Solidaridad. Así es, cuando vemos ya, preparándose al jugador número 34, Pedro Salazar, del Managua FC, para ingresar temprano, va a hacer una modificación el profe Wilber de Trinidad, algo no le está gustando, de sus leoncitos, que se va a venir una variante en lo que va de la primera parte, casi los 30 minutos. Cuando ya se va a venir la sustitución, es que no tiene claridad, no tiene profundidad, no está trabajando bien por las bandas. El equipo del Managua FC sí logra tener la pelota en el centro, pero no logra superar ese último cuarto de cancha. Y es lo que este Managua FC no tenía el torneo anterior. Le sobraba llegada, le sobraba oportunidad frente al marco, pero aparte de las oportunidades que fallaron en los primeros 15 minutos, no hemos visto nada más del Managua FC que una presión alta. Exactamente, ha hecho bastante presión, pero necesita ser más letal para poder abrir los carteles a su favor y recordar que desde la jornada 1, cada punto cuenta para las jornadas más interesantes que se vienen en segunda vuelta, cuando el árbitro pita un saque de banda que le favorecerá a Managua FC. Ya se va a venir. Así es, se viene el cambio por parte de los Leones Azules, ya se lo decíamos, Angel Sánchez sale con el número 47 y entra Pedro Salazar con el número 34. Angel me parece que es nuevo, ¿no? No, Angel ya estaba en la categoría juvenil. Bueno, corrijo, no había tenido mucha participación. uno de los más pequeños con tan solo 16 años, Angel Sánchez. La pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo, del Managua FC. Claro, oportunidad de oro para el equipo de los Leones Azules al borde del área. Pueden abrir aquí el marcador. Una tristeza porque no pude cantar el primer gol de la categoría juvenil y ya cayó en Jalapa. así es. Ya lo van a Jalapa allá en el Mati Chávez cuando se va a venir el tiro libre por parte de los Leones Azules. Aquí, es aquí Orlando donde le hace falta jugadores como Doslin García, un jugador bastante alto y que era efectivo en esos cabezazos. Así que los invitamos a seguir a Liga Primera a través de sus diferentes plataformas digitales en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos ahí como Liga Primera. Liga Primera Nuestra Liga. Se va a venir oportunidad para el equipo del Managua Fútbol Club. Va a levantar la pelota que daba en la barrera. Reclamaba penal y el guardameta del equipo del Club Deportivo Junior se queda con la pelota. Así es, rebotaba lo que quería hacer de Chile en el jugador del Managua FC después que el esférico rebotaba en la barrera del Club Deportivo Junior pero más atento ahí el arquero Vilches que se quedaba con la número 5. El Managua Fútbol Club que creo yo que debe hacer al menos en la categoría mayor le va a tocar tiene que hacer un semestre espectacular porque al menos el torneo anterior a toda la afición cuando van a dar el minuto de hidratación el torneo anterior dejó a la afición muy pero muy triste con el desempeño no se le dieron las cosas y vamos a ver la repetición cometía me parece que era que es parte de la jugada la barrera tiene pegada la mano al cuerpo es cuando me parece que es cuando el jugador cae al suelo que el jugador del Junior el jugador del Managua cae al suelo el jugador del Junior lo rosa entonces pedían la falta pero el árbitro dejó seguir la jugada minuto de hidratación ya lo decías vos lo gana el ART Jalapa y en Masaya ante el Juventus FC mientras tanto mientras tanto acá en el Nacional 0 a 0 el marcador hasta el minuto 30 hemos visto llegar más al Managua FC pero le falta esa letalidad que caracteriza a los Leones Azul 0 por 0 aquí en el Nacional 0 por 0 aquí en el Nacional mi disculpa es increíble que ese equipo no va a llegar una vez eso es por beber mucha abuelada Saludos a Sarita Álvarez yo creo que te da mucho helado por la noche pendiente la afición ahí y pendiente todos porque ya saben que a partir de las 6 y 50 en la plataforma de www.sportflickglobal.com puedes suscribirse ingresa sus datos y al momento de hacer la compra utiliza el código promocional Liga para poder lo cual le dará un descuento bastante bastante amplio para poder ver los partidos de Liga Primera Nuestra Liga en el torneo clausura 2021 así que los invitamos a suscribirse y poder vivir todos los partidos de este torneo clausura 2021 de Liga Primera Nuestra Liga a través de www.sportflickglobal.com y descarga la aplicación para poder verlo a través de su smartphone así es a las manos de sus dispositivos móviles Liga Primera los encuentros más interesantes partidos clásicos y todo lo que usted desee ver solo descarga la app para tener en sus manos toda la información todos los juegos y por el canal de Youtube nosotros le estaremos llevando todo el acontecer en la categoría U20 y también el programa de Primera con el resumen de todos los goles de cada jornada hoy jornada número 1 del clausura 2021 acá desde el Estadio Nacional llevándole a ustedes el encuentro entre el Club Deportivo Junior y el Managua FC 0 a 0 el marcador hasta el momento cuando se van a reanudar las acciones la pelota que la tiene el equipo del Managua Fútbol Club para reponer de manos ya recupera el Club Deportivo Junior ahí mira vamos en imágenes a Germán Salinas dando indicaciones a sus pupilos porque me imagino que existe cierta ansiedad por parte del director técnico su debut en esta categoría y hay cosas que no que no han terminado de convencerle la pelota que la tiene Junior va a intentar de media distancia buena la intención pero al final no creo que a Junior le resulte disparar desde media distancia cuando de frente tenés a 3-4 jugadores del Managua Fútbol Club simplemente tapando el espacio y a un porterazo como lo es José Tinoco que déjame decirte que José Tinoco hizo su paso también por Liga con Cacaf cuando el Managua FC solo se quedó con Lester Acevedo José Tinoco viajó con el equipo mayor para ser portero suplente en ese entonces una liga con Cacaf donde lograron superar al Alianza del Salvador comete la infracción ahí no se complique el árbitro central del partido y se va a venir tiro libre a favor del Club Deportivo Junior fue el equipo del FAS Orlando que eliminó el Managua FC cuando se viene el tiro libre por parte del Club Deportivo Junior ahí vemos la infracción que le cometían al número 44 Itán López una barrida y luego chocaba con Isaac Uriarte el jugador número 44 Emanuel Izaguirre y va a cobrar el número 49 Roger Chávez va a levantar Roger Chávez la pelota ya con el centro ahí viene en el cierre la pelota que se va por la línea final aunque cometía a ver no sigo por la línea final será saque de meta a favor del equipo del Managua FC el profesor Wilber que lo vemos allá también quiere goles no se ha visto el Managua ya se ha tenido más oportunidades que el Junior pero necesita ser un poco más allegado un poco más letal y jugar como que le urgen esos tres puntos a ver si nos repasas como van los otros encuentros de la categoría U20 ya te confirmo Josué nada que ver con el arquero del Managua ¿verdad? cuanto al tener el mismo nombre que el arquero del Managua es una casualidad ¿verdad Josué? así es pero es que a mí me conocen como Yosho Orlando así que no hay ningún problema si me querés decir Josué Yosho bueno aquí estamos cero por cero en la ciudad de Somoto en el Solidaridad se está jugando ¿verdad? sí, sí que juega visitante el club deportivo Walter Ferretti cero a cero ante el equipo de el Madrid y en el Mati Chávez continúa ganando el municipal ART Calapa así es mientras acá en el Nacional no se han abierto los carteles cero a cero el marcador y hemos visto jugada bastante interesante por parte de los dos equipos pero aún les falta para anotar el primer campo el balón que lo tiene el equipo del Club Deportivo Junior en su categoría juvenil está cero a cero aquí en el Nacional recuerde que a partir de las 7 de la noche a través de www.sportflickglobal.com puede aprovechar para suscribirse y ver todos los partidos de Liga Primera en el Torneo Clausura 2021 en la categoría mayor usted simplemente sigue los siguientes pasos ingresa a www.sportflickglobal.com se registra hace el pago de la suscripción al momento de hacer el pago usted ingresa el código profesional en Liga por lo cual usted podrá tener un descuento para los próximos 6 meses y podrá disfrutar todos los partidos de Liga Primera Nuestra Liga en su categoría mayor lo invitamos y simplemente ya después descarga la aplicación para poderlo ver en su smartphone poder verlo en su tableta los partidos de este Torneo Clausura así que los invitamos a suscribirse en www.sportflickglobal.com y poder disfrutar de los partidos del Torneo Clausura 2021 la pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo Junior prácticamente llegando 40 minutos de partido 39 y un poco más con la pelota más el Manoa Fútbol Club lo hace por el sector derecho va a meterse al área primero el arquero aunque ahí protege el capitán cometían la infracción sobre el capitán del Club Deportivo Junior pero a mí personalmente me parece que también el guardameta del Club Deportivo Junior se no anticipa y sale a buscar el balón y al final el capitán es el que tiene que llegar a proteger la número 5 Jesslyn Espinoza era el que salía con ese esférico debordando casi por la banda cuando también se acompañaba con Cristian de Trinidad pero el jugador Cristian de Trinidad le robaba la esférica al portero pero antes había un pito del árbitro diciendo que había infracción sobre el arquero Vilches balón largo que va a mandar hacia adelante ahí también aprovechamos y mandamos saludos a Sting López estaba en posición adelantada el jugador del Managua Fútbol Club así es Pedro Salazar estaba en posición prohibida lo demás ya no contaba muy atento ahí el árbitro de línea que levantaba la banderola y saludó a Sting López asistente de la manada mayor de Managua pelota que manda hacia adelante y será saque de banda que favorece al equipo del club deportivo junior ahora si estamos en 40 con 30 aquí en el nacional a solo 5 de finalizar la primera parte pues hasta el momento no creo que desean agregar mucho los árbitros no se han perdido mucho tiempo y hemos visto se ha jugado bastante en el centro no ha pasado mucho de ahí a número 5 pero los equipos pues buscan cómo acercarse para por lo menos llevar el 1 a 0 a la segunda parte te comento José porque hay personas que preguntan acerca de esta alianza que tiene Liga Primera recientemente con la empresa Sportflick Sportflick es una empresa que se dedica a la transmisión vía streaming de diferentes ligas del mundo ligas importantes entre ellas ellos permiten la UEFA Champions League femenina que es un torneo que ha agarrado muchísima fuerza recientemente Alex Morgan estuvo jugando en el Tottenham jugadoras de talla mundial juegan en Europa y han disputado este tipo de torneo es lo equivalente a la Champions League pero obviamente es femenina y juegan equipos como Barcelona Atlético de Madrid el Olympique de Lyon entonces entre algunos eventos importantes de cricket y otros deportes artes marciales mixtas esta plataforma se interesó en el fútbol de Nicaragua y ahora ustedes podrán disfrutar los partidos que se disputan de Liga Primera a través de esta plataforma es muy importante porque también a nosotros como Liga nos ayuda a exponernos a nivel mundial a poder llevar la marca de Liga Primera hacia todos los rincones del mundo donde hay internet esto es muy importante para dar un paso adelante en el fútbol de Nicaragua y somos la única Liga de Centroamérica que ha dado este paso porque somos conscientes que nosotros debemos ir dando pasos que nos permitan avanzar en el proyecto nuestro que es la profesionalización del fútbol así es en países como Estados Unidos Reino Unido Japón y estos países podrán tener acceso a los partidos de Liga Primera en sus respectivos idiomas por esta aplicación si porque usted podrá tener la posibilidad de ver los partidos en español e inglés así que los invitamos a suscribirse a apoyar al fútbol nicaragüense a poder ver todos los partidos de los ígolos de Liga Primera de nuestra Liga a través de www.sportflicklobal.com y después descargar la pizza bueno hasta el momento está cero a cero el marcador cuando nos acercamos para finalizar la primera parte de la jornada uno de el torneo clausura dos mil veintiuno acá del Estadio Nacional Club Deportivo Junior contra el Managua FC hemos visto acercamientos pero creo que a ambos equipos les falta un poco más de intensidad a la hora de acercarse a las cabañas de sus arqueros contrarios y vemos la falta que le pitan a favor del Club Deportivo Junior ya se cumplieron los 45 allá en el complejo deportivo Arnoldi Mati Chávez aquí a nada de que también finalicemos lo que será el primer tiempo medio tiempo allá en el Solidaridad cero a cero vemos la repetición ahí metían la infracción levantaba la mano Alberto Mendoza metía la infracción era el balón que va a jugar el equipo del Club Deportivo Junior desaprovecha la oportunidad y se va a formar se le mandaban demasiado largo al jugador número 44 del Club Deportivo Junior y el saque de banda es a favor del Managua FC lo cobraba Itán López la pelota que la tiene el equipo del Managua FC en salida ya va por el centro toca el balón López avanza balón largo hacia adelante que va a mandar por el costado derecho se le va a acabar el terreno de juego sí lo mandaba a correr Cristian de Trinidad a Yeslin Espinosa pero no lograba llegar a ese esférico y bien se queda allí el Club Deportivo Junior con la número 5 la Brice y cuando exactamente se jumblen 45 minutos aquí en el Estadio Nacional de Fútbol finaliza la primera mitad con un empate 0 a 0 entre el equipo del Club Deportivo Junior Juvenil y el Managua Fútbol Club en la categoría juvenil vamos a revisar las mejores acciones que nos ha dejado este primer tiempo un par de oportunidades ahí la mirábamos el primero el disparo que se va muy pero muy desviado luego disparo con muchísima potencia frontal sin siquiera exigir mucho al guardaballas posteriormente lo intentaba a media distancia el balón pasa pegado al costado prácticamente todo ha sido el Managua Fútbol Club pero estamos hablando que esto son imágenes de los primeros 20 minutos prácticamente de ahí no los primeros 20 minutos de partido porque de ahí los otros 25 Managua Fútbol Club no ha podido presionar y de ahí el vuelo que tiene el guardaballa Josué de Tinoco del equipo del Managua Fútbol Club de esta manera vamos a una breve pausa pero que se ve que ya volvemos con los segundos 45 minutos de Club Deportivo Junior y Managua Fútbol Club que están igualando 0 a 0 acá en el Nacional y se arma la Jalana por la cena porque es Fútbol ¡Oh, Peter Pito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se arma la Jalana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, Peter Pito! ¡Gol! 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 ¡Y se arma la Jalana! ¡Gol! 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 ¡Oh, Peter Pito! ¡Gol! 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 ¡Y se arma la Jalana! ¡Gol! 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 ¡Oh, Peter Pito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Felicidades! 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 ¡Y se arma la jarana! ¡Gol! ¡Felicidades! 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 ¡Y se arma la Jalana! ¡Gol! ¡Esto es Fútbol! ¡Oh, Peter Pistón! ¡Gol! 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 ¡Baro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se arma la jalana! ¡Gol! ¡Es... ¡Fuertball! 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 ¡Gol! ¡Y se arma la jalana! ¡Gol! ¡Fuertball! 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 ¡Pintel, pintel! ¡Fuertball! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se arma la Jalana! ¡Gol! ¡Fútbol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pieter Pito! ¡Gol! 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 Y podrán tener un descuento Ahí vemos el comentarista Josué Moraga y en narración Aquí su servidor Orlando Canales Así es, un saque de puertas Que se va a venir por parte del Club Deportivo Junior Ya en Managua FC iniciando La segunda parte se acercaba A el área rival Y pues Pretendía causarle daño Pero todavía seguimos 0 a 0 La pelota que la tiene el equipo del Club Deportivo Junior Manda balón largo hacia adelante Junior con la pelota Toca en corto, avanza con el balón Se hace con el espacio, va a intentar el disparo La pelota se va a ir Por un costado, por línea final Ha sido un disparo que hacía El jugador número 32 El Club Deportivo Junior Yalmir Guzmán Que se iba bastante desviado De la portería de Josué Tinoco Cuando sigue todavía el Club Deportivo Junior Con la esférica ahí moviendo Buscando cómo entrarle A la defensa De los Leones Azules La pelota que la tiene Junior Ya lo hace por el costado derecho Va a buscar oportunidad ahí De cerca en la marcación Y ya manda largo, largo, largo El balón en el sector defensivo Del equipo del Managua Fútbol Club Va a tocar en corto El Junior Retrocediendo la pelota Avanzando Managua Primero el sector defensivo Llegando bien Ahí Apoyando Y Junior ya con una idea más clara Va buscando línea de fondo La tiene el equipo que viste Completamente de azul oscuro Azul noche Que bien la barrida ahí Que hacía el jugador Itán López Evitando Que el jugador del Club Deportivo Junior Compartiera el esfrico Y Así De esa manera Evitar el peligro Para la cabaña Del Managua Así es Como lo estabas indicando Cuidado y peligro Esa mente Era peligro La oportunidad El disparo que lo intentaba ahí Completamente en la pifia Sin poder llegar A tener alguna oportunidad Muy clara De cara A la cabaña De Josué Oportunidad que se perdía El Club Deportivo Junior En piernas de John Díaz John Díaz Ahí vemos la repetición Orlando Cuando Bien ahí Desacomodaba El defensor Y luego John Díaz Se equivocaba un poco No alcanzaba a pegarle A la número 5 Y Se salva el Managua FC De este ataque Que hacía el Club Deportivo Junior La pelota que la tiene El equipo del Club Deportivo Junior Primero llegando a apoyar En el sector defensivo El equipo del Managua Fútbol Club Avanza con la número 5 Muy trabado El partido En el En el Medio campo ¿No? En este segundo Sí, ya lo decía vos Bastante trabado Y calienta El banquillo del Managua FC El profesor Wilber Vamos a ver Qué variante Hace En esta Segunda parte Para Poder A ver si En el banquillo Está el destrabe De este encuentro Mientras que Del otro costado Ojo que se viene Club Deportivo Junior Ya se mete al área Puede ver el disparo La definición Señora y señores Golazo ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Golazo! Espectacular definición Del dorsal Número 31 Johnson Ugarte Marca el primer tanto De este partido Club Deportivo Junior Número 1 Managua FC Johnson Ugarte Que repone La que se perdió Hace pocos minutos Que no le daba Mirá Cómo le entra Rápido Este jugador Entre los dos Defensas centrales Y quedó a deber El portero Tino La definición Espectacular Sí podríamos decir Que Tino Un poco Pero A ver La pifia Del guardaba Del defensor Es espantosa Pero la definición Es de crack Es espectacular La definición De Johnson Ugarte Y la furia La molestia La bronca Que tenía Wilbert de Trinidad Entre los dos Defensores Y Tino Que quería salir A chicarle Pero bien Ya lo decía Pueblo lo definió Y pues Así suavecito Lo manda Al fondo De las redes Para poner El 1-0 A favor Del club Deportivo Junior Ya convirtió Ya convirtió Ya cayó El primer gol Aquí en el Nacional Johnson Ugarte Marcó el primer tanto Se viene Managua Fútbol Club Dentro del área La pelota Que la tiene El equipo Del Managua Manda balón largo Hacia adelante Y por ahí Saludos a Luis Padilla A veterano Compañero Colega De transmisiones De Radio Sandino Así que saludos A Luis Popularmente Le dicen El pájaro Padilla Prefiero Haberle de manera Muy respetuosa A Don Luis Padilla La generación De Don Néstor Moroney Zapata Una generación Una generación Que Podríamos decir Que empezó Con esto del fútbol De la transmisión De fútbol Hace muchas décadas 40 años Transmitiendo Don Luis Padilla Recuerdo Te comento Josué Que yo Empecé siguiendo El fútbol Nicaragüense Estaba Estaba Un niño Y escuchaba jugar A Coca Vilches Víctor Hugo Sánchez El doctor Sergio Chamorro Rudel Estaba muy joven Si Fue hace Que te puedo decir Es que habían demasiado Habían jugadores Con muchísima calidad Y te digo Se jugaban En unas canchas José María Bermúdez Ahora secretario general De Federación Nicaragüense De fútbol Ah Correcto El papá De Daniel Reyes Muchos jugadores Que si Demostaron Los argüellos Esos jugadores Que demostraron Mucha calidad Se viene con la oportunidad El control orientado Es La técnica No es muy buena Que digamos Así es Veíamos como Cristian López Le ponía el pase Al jugador Del Managua FC Pero antes Salía el arquero Vilches A quedarse Con la número 5 Y Déjame decirte Bueno ya lo decías Bosch Que el club Deportivo Junior Vino con las ideas Más claras En esta segunda parte Ya lo veíamos Abrió el marcador Y sigue Atacando En el área Del Managua FC La pelota Que la tiene El equipo Del Managua Fútbol Club Ya se puso Interesante Del duelo Aquí 1-0 Está ganando El conjunto local Avanza por el costado Izquierdo El equipo del Managua FC Filtraba la pelota Ahí Y primero El sector defensivo Del club deportivo Junior Manda por costado Si bastante Atenta Ahí la perna defensiva Del jugador Del club deportivo Junior Cuando se cobra El saque de manos Pasa entre 3 El jugador Número 41 0-0 Allá en el Solidaridad 0x0 Está igualando El equipo del Walter Ferretti En su visita Al Solidaridad En esta categoría juvenil Le recordamos A todos los aficionados Que todos los partidos De la categoría juvenil Estarán siendo transmitidos A través de nuestro Canal oficial De YouTube Y también Cada contenido exclusivo Resumen de los partidos De primera Los goles De primer programa Este 2021 Se viene cargado De muchísima información De muchísimo contenido Audiovisual Preparado específicamente Para el aficionado Del fútbol nicaragüense Que son parte De Liga Primera Nuestra Liga Así es Le cometían falta A Wilbert A Cristian de Trinidad Cristian es hijo De Wilbert El director técnico Del Managua FC Y va a cobrar El tiro libre En cerca Zona peligrosa Del club deportivo Junior Y te comento Bueno Después del tiro libre Ahí vamos a Conversar un poco De lo que fue la semana Para Liga Primera Ya se va a venir Con el cobro Lo va a hacer de pierna derecha Levanta la número 5 Buscando el cabezazo Primero el sector defensivo Que extiende la pelota Por un costado Y el balón se va Por línea Una semana Que el día jueves Estuvimos presentando Nuestra alianza Con Sportflip Y también aprovechamos Para hacer las premiaciones Individuales Donde Juan Barrera Recibió su trofeo A campeón goleador El Dijon Forbes Uno de los jugadores Más prometedores Del fútbol Nicaragüense Recibió El MVP Fanstat Del cual escogió El aficionado Y Denny El pulpo espinoza Fue considerado El mejor arquero Mucha gente se pregunta Cómo se escogió A Denny Como mejor arquero Del torneo Apertura Simplemente Nos basamos En lo que Fueron las 18 jornadas Del torneo regular Porque de la misma manera Se premia al MVP Y de la misma manera Se valora Al campeón goleador En base a 18 jornadas Para que todos los arqueros Jueguen Compitan bajo las mismas condiciones Y en todas esas oportunidades Denny Espinosa Fue el arquero Que sumó Más partidos jugados Menos goles Y que tuvo mejores datos estadísticos Entonces eso llevó a ser considerado El jugador El portero El mejor arquero Del torneo Apertura 2020 Un 2020 Que para Denny Fue espectacular Porque fue nuevamente Llamado a selección nacional Y simplemente terminó Validándolo Cuando se viene Cartón amarillo Así es La primera cartulina María Para el jugador Yalmir Guzmán Es el amonestado Que lo cometía Falta al jugador De Managua FC Y se va a cobrar El tiro libre En zona peligrosa Para el club Deportivo Junior Y bien lo decías Vos No Bastante merecido Esos reconocimientos Que le hacían A Deshawn Forbes A Juan Barrera Y a Denis El Pulpo Espinosa Y bastante bonito Los trofeos Como ha venido Innovando nuestra liga Y recordemos que el año 2021 Nos permitió 2020 Nos permitió Avanzar De muchas maneras Entre ellos Nos permitió Poder crear alianzas Con 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 colaboradores Con patrocinadores Que están interesados En un proyecto sólido Como es Liga Primera Nos convertimos En Ser una de las tres ligas De Centroamérica En utilizar balón oficial De la marca Boyd Que es sponsor oficial De Liga Primera Un balón específicamente hecho Para Liga Primera Un balón específicamente hecho Para Copa Primera La pelota que tiene en sus manos El guardameta Del Deportivo Junior Conocida como La Boyd Bliss Un balón que tiene El sello FIFA FIFA Provet Y Estás hablando Que ese sello Solamente te lo permiten Para Balones Para Ligas Profesionales Y luego está La Boyd Pulsar Que es Palón para Copa Primera Igual Con las mismas características Que tiene El Boyd Bliss Así que Es una de las alianzas Logramos llevar La Liga A las finales De Liga Primera A más de 18 países Y recientemente La alianza que firmamos Con Sportfreak Para poder llevar El fútbol A todas las partes Así es Cuando vemos Una variante Por parte Del Club Deportivo Junior Sale Martín Montenegro Con el número 50 E ingresa El número 34 Roberto Espinosa Es la primera variante Que realiza El estratega Del Club Deportivo Junior Cuando ahí veíamos Una falta Que le cometían Al defensor Y parece Sí Cartulina a María Para el jugador Alberto Mendoza Alberto Mendoza Que Vamos a ver Que tan fuerte Fue ahí La falta Que le cometió Al jugador Del Junior Se va a venir Con pelota larga El Club Deportivo Junior Ya hubo Cartulina a María Para Alberto Mendoza Ahí lo indica La producción De este partido Amonestado El número 32 Lo vemos en pantalla Al Me parece que le dicen Kiko, ¿no? Sí Tiene cierto parecido Con uno de los personajes Más emblemáticos De la televisión mexicana Si así lo conocen Cariñosamente Alberto Mendoza Como Kiko Pero De Kiko no tiene nada Ni de Llorón tampoco No Pega muchísimo Alberto Mendoza Así es Vamos en estado Y ahí tenemos Las variantes Que se hacen Como el número 34 Roberto Espinosa Ingresa Y salió Martín Montenegro Con el dorsal Número 50 Es la variante Que hacía Club Deportivo Junior Cuando estamos 1 a 0 A favor Del equipo local Minuto 60 De la segunda parte Así que Saludamos En Manuel Quiroga A Flaco Benny Angie López Y Eliari Rodríguez Quienes están pendientes De esta transmisión A través del canal oficial De Liga Primera En YouTube Los invitamos A suscribirse A seguir Y hacer parte De la comunidad De Liga Primera Nuestra Liga En YouTube Tiro libre Que va a cobrar El Managua FC Ahí le comerían Una falta Lo hace Isaac Uriarte Isaac Uriarte Uno de los jugadores Referentes En la juvenil Del Managua Con su pierna Hábil Su pierna izquierda Conocen como El zurdo Para Para variar Para variar Y también felicitar A toda la comunidad De aficionada Al futsal Realmente Debemos Aplaudir La reacción Que ha sido Del aficionado En este En este año Recién Terminado Y el inicio De este año 2021 Su reacción En cuanto a Apoyar A los clubes Al final de todo No solamente Es lo que gana El futsal Es lo que gana El futbol Nicaragüense Entretenimiento Y dentro De los valores Que promueve Liga Primera Está La recreación Física A través del fútbol Y yo creo Que Que el aficionado Va a disfrutar Estos partidos Bajo las debidas Normas Sanitarias A aprovechar Y vuelvo E insisto No gana solamente El futsal Gana el fútbol Nicaragüense Y contento Con el tema De la De la clasificación De Nicaragua Al premundial Una buena manera De mostrarse Para el fútbol Nicaragüense Que el futsal Aquí en Nicaragua También es un deporte Muy disputado Porque si bien El futbol once Ya apunta A la profesionalización El futsal Es el deporte Más jugado En el barrio Porque es un Es un fútbol Con cantidad reducida De jugadores Ya le pega La pelota Alberto Mendoza Pedía Pedía penal No había nada Era Ethan López ¿No? Sí Sí, se va a sacar Esquina a favor Del Managua FC Ya lo decías Vos El futsal En Nicaragua Está tomando auge Cabe destacar también Que uno de los jugadores Del club deportivo Junior Que debutó En la apertura Era de Cheyennes Me parece ¿No? No Brian Sánchez Jugó Antes de jugar En la juvenil Del Junior Jugó En Deportivo Ciudad Sandino De primera edición Del futsal Y luego Lo vimos Pues acá En el club Deportivo Junior Ahora creo Que va a debutar Con el equipo mayor Del cardumen Cuando se viene El ataque Te menciono Que Alexis Soma arriba Para mí Uno de los jugadores Es más talentoso El que mejor Trata la pelota Jugó futsal De hecho Todavía juega Al futsal Al menos En su tiempo libre Con compañeros Y muchos Compañeros De él Daniliño Daniliño Jugó en la UCA Recuerdo que fue Campeón centroamericano Realmente el futsal Es importante Para poder Crear mucho Trabajo técnico Se va a venir Cartulina María Si conversaba El árbitro de línea El Ayman Con el árbitro central Y amonestan Al jugador Número 39 No A Jesslin A Jesslin El número 45 Jesslin Espinosa Cartulina María Es la segunda Para los leones Azul Ahí está Jesslin Espinosa Amonestado Hace pocos Minutos Y pregunta ¿Por qué? ¿Por qué me la sacaron A mí? Pero bueno Ya Cobre el tiro libre Club Deportivo La pelota Que la tiene el equipo Del Managua Fútbol Club Avanzando con La Boy Bliss Avanzando con el esférico Ahí cometía la infracción Está ganando El equipo De Club Deportivo Júnior Aquí en el Nacional 1 a 0 Cartulina María Nuevamente Y ahora es para el número Sí Para Cristian de Trinidad Que le reclama al árbitro Por la falta Y no Se la Le sacan la tarjeta Por reclamar Y se me Me parece que indica Que le pegaron Un codazo Lo golpearon Y es la tercera Ya amonestaban temprano Alberto Mendoza Hace pocos minutos Amonestaron A Jesslin Espinosa Y la tercera Tarjeta María Para Cristian de Trinidad El Managua FC Que debe calmarse No debe perder El control Del encuentro Los ánimos Porque ya Se lo está perdiendo Un gol por cero Cuando se va a venir Otra variante Va a ingresar El número 48 Bayardo Chavarría Creo que no lo habíamos visto A ese jugador En el plantel del Managua Vamos a ver Por quien se viene Sí Efectivamente Por el recién amonestado Cristian de Trinidad Sale Y entra El número 48 El jugador Bayardo Chavarría Ya se va a venir Con el Tiro libre Club Deportivo Junior Isaac Uriarte Es el que También sale Ingresó No, no Entonces Se queda Cristian de Trinidad Y sale Isaac Uriarte El número 51 Mientras Lo suple El jugador número 48 Bayardo Chavarría Entonces Así fue la variante Salió Isaac Uriarte Y entró Bayardo Chavarría La pelota que la tiene Club Deportivo Junior Con el esférico Avanzando Ya prácticamente Comienzan a encenderse Las luces del Nacional Y se va a venir El cobro por parte Del Managua Fútbol Club 65 Vamos a llegar A 66 De tiempo corrido Cierta Noto Cierta Desesperación Por parte De los jugadores Del Managua Fútbol Club Me parece Que no se miraban Abajo en el marcador Llegando casi A 70 De tiempo Regular De tiempo corrido La pelota Que la tiene El equipo Del Managua Fútbol Club Malón largo Que manda Hacia adelante En el saque de banda Se mete al área Managua Puede buscar La oportunidad Primero el sector Defensión Comentabas Para hacerle La invitación A los aficionados El día de hoy Me parece Que por Fútbol Pinolero Estarán viendo Fútbol Pinolero Estarán viendo El partido Yo quiero destacar Al GOM Pueden ver El partido Por Fútbol Pinolero Y también Por la página Oficial de Juventus Así que Por cualquiera De las dos plataformas Yo les aseguro Calidad de transmisión La que van a tener De la gran final Del torneo Torneo Apertura Torneo Apertura Del torneo 2020 Y hay que aplaudir El trabajo De Fútbol Pinolero Orlando Porque esta página Ha venido transmitiendo Dándole cobertura Al futsal Nicaragüense Siempre con un dispositivo De móvil Y hoy en la gran final Pues tuvieron Un apoyo Y lo realizará Con Ya un móvil profesional Que bien Que alegre Así que Felicitaciones Para Fútbol Pinolero Creo que por algo Se empieza Cuando yo empecé En Liga Primera Ya vamos arribando A la quinta temporada De Liga Primera Precisamente yo entré En la temporada Regular En la temporada Inaugural Transmitíamos Que transmitían Dos partidos Por jornada Ahora transmitimos Tienes partidos Por jornada Cinco juveniles Y cinco mayores Creo que esto es Paso a paso Entonces Lo está haciendo bien Fútbol Pinolero Porque recuerdo Que transmitieron De los cuartos finales Transmitieron De tres a cuatro Transmitieron De dos a tres Partidos mínimos Las semifinales Transmitieron Los dos partidos De semifinales Y pues la final No se quedan atrás Y lo están haciendo Con una producción De alta calidad Así que Felicitar A quienes están detrás Porque están Miguel Barquero Lubianca González Me parece Está Rosa González Y otro equipo De trabajo Que está ahí atrás Así que Felicitarlos a ellos Y los invitamos A darle me gusta A la página De Fútbol Pinolero En Facebook Así es A todas las personas Las invitamos A que sigan La página De Fútbol Pinolero Porque Nosotros como Liga Primera Nos alegramos De que el fútbol En Nicaragua Siga creciendo Un a cero El marcador Ahí veíamos Lo está ganando El Club Deportivo Junior Cuando se acerca El Managua FC La pelota que la tiene Managua Pelota filtrada Que viene Ojo ahí Que le podía ganar La espalda Pero como que En algún momento Se percata El defensor central Y logra llegar A hacer el corte Con la pelota Avanza Junior Ya lo hace Por el costado derecho Johnson Autor del gol Podría sumar Sus primeros tres puntos Aquí Germán Salinas Técnico que debuta Gana Así dice La premisa Así dice El manual de fútbol La pelota que la tiene Managua Fútbol Club Se mete al área Los Leones Azules Llegaba bien en la barrida Tocando primero la pelota Reclamó a penal Pero el jugador del Managua Está claro Reclamó a penal El profesor se molesta El profesor Wilber De Trinidad Pero El jugador del Managua FC se levanta Y Mejor Dice Mejor cobro El saque de esquina Que Bueno Podría venir Ahí está La repetición La barriga No tiene cierta Posición del balón Se va a venir El tiro de esquina Va a cobrar De pierna derecha El Managua Fútbol Club Cristian López Levanta la pelota Va a buscar El cabezazo ahí Nadie llega Pero si Busca Managua Fútbol Club Me parece que está En posición adelantada No Con el balón Managua Fútbol Club Llegando a 70 minutos De tiempo corrido Le quedarán 20 A este partido Y recuerda Que a partir de las 7 De la noche Me acompañará Virginia Loco Para el partido Entre Managua Fútbol Club Entre Club Deportivo Junior Y Managua Fútbol Club En la categoría mayor Partido que usted Podrá vivir a través De www.sportfreaklobal.com Ahí usted Hace su Se registra Se suscribe Y al momento Del pago Usted Ingresa La clave El código profesional Liga Por el cual va a recibir Un descuento Y posteriormente Descarga la aplicación De SportFly Que está disponible En la App Store Play Store De Google Y está disponible En la tienda De aplicaciones De iPhone Hay un silbato Del árbitro De Apple De hecho Pograba Managua FC Sin antes Que pitar el árbitro Y si Ya lo decía A las 7 de la noche Los equipos mayores Se estarán enfrentando Por ahí Ya vemos Llegando Acá al Nacional A ambos equipos Tanto al equipo local Como es el Club Deportivo Junior Y a los jugadores Del Managua FC El Club Deportivo Junior Mira que interesante Que hoy Saldrá con el portero Lester Acevedo Conocido como Camel Que le portería Al Managua FC En el Apertura 2020 Ya se va a levantar La pelota El equipo del Managua Fútbol Club Va a tener La oportunidad El equipo Que viste Totalmente blanco De igualar el partido Ya levanta la pelota Va a buscar El cabezazo Bien el arquero Cerca le pasaba Eseférico Lo cobraba Cristian de Trinidad Del tiro libre Pero más atenta Ahí la defensiva Del Club Deportivo Junior Que está dominando Un poco más El encuentro Un poco más Que la primera parte Ese gol Fue un golpe anímico Para el Managua FC Y también Le levantó los ánimos Al Club Deportivo Junior 0 por 0 Allá en La ciudad de Somoto Todavía Y 0-1 Continúa ganando El Municipal ART Jalapa Acá 1-0 Gana Club Deportivo Junior Se nos cometían La infracción Sobre el jugador Del equipo Local Y se va a venir El tiro libre La falta era Sobre el número 49 Sobre el número 49 Roger Chávez Ahí está la repetición Veíamos la barrida Que le hacía Criminales Me parece que hay mala intención En la barrida Y es Chávez El que va a cobrar Así es Así es Va a cobrar El tiro libre El Club Deportivo Junior Buscando ampliar El marcador Que se encuentra 1-0 Oportunidad Para el equipo Del Club Deportivo Junior Va a buscar Como ampliar La ventaja Levantando la pelota El disparo Que va a las manos De José Tinoco Este tipo de disparos Son muy cómodos Para Tinoco Prácticamente Le van al Estómago Tinoco Un arquero Que ya ha trabajado Con el equipo mayor Disparos muy fáciles Es como cuando Un arquero Que es alto Le mandas Un tiro de esquina A los 5'50 Con mucha altura El arquero No se va a complicar Nunca Así es Le ha ido bastante El tamaño A José Tinoco Cuando ya se marca El minuto 74 Próximamente De la segunda parte Está ganando El Club Deportivo Junior Se está quedando Parcialmente Con los 3 puntos De la primera jornada De clausura 2021 Correcto Como lo estaba indicando El equipo del Junior Sale con la pelota Managua Fútbol Club Avanzando con el balón Quien lo tiene es Club Deportivo Junior Manda por la banda Ojo con este Juventus Porque Se complica un poco Si cae derrotado El día de hoy El equipo de Rudy Mesa Que se queda al borde De clasificar A la gran final Contra Managua Fútbol Club A mi me parece Que el partido de vuelta No lo enfrentó bien El Juventus Fútbol Club Y eso terminó Cortándole El duelo Pero bueno Con un tremendo golazo No sé si te acordás De nada más y nada menos Que del señor Miguel Guerrero Miguel Guerrero Golazo Casi un poquito más Cerca de la media luna Como diría un compañero Que se llama Alexander Pérez Solo le faltaron bigotes Y era señor gol Eso Qué buen gol Por parte de Miguel Guerrero Demostrando que No fue casualidad Que se le convocó Al equipo mayor Porque Demostró Derrochó mucho talento Cuando volvió a la categoría Juvenil Sí Managua FC Se caracteriza por eso Por enviar jugadores Bastante Y ya lo decía vos Orgulloso El El director técnico Wilbert de Trinidad De enviar jugadores Bastantes Bastante buenos A la categoría Mayor El cuarto tiro de esquina A favor del Managua Fútbol Club Los datos estadísticos Que nos da el equipo De producción El cuarto tiro de esquina Y debe aprovecharlo Ahí está Un tiro de esquina A favor del Club Deportivo Junior Cuatro Para el Managua FC Un saque de manos Ahorita que le pertenece A los Leones Azules Que buscan Empatar El marcador Por ahí vemos ya Ahí están las faltas Trece Club Deportivo Junior Y catorce Del Managua FC Ha estado un poco Friccionado en ese aspecto Del partido Hemos visto Cuatro cartulinas amarillas Tres Para el Managua FC Una para el Club Deportivo Junior Y aprovechan Para el Minuto de Datación 75 de la segunda parte Vamos a ver ahí Qué orientación Tiene el profe Wilbert de Trinidad A sus pupilos Pues están cayendo Un gol por cero Acá en el Estadio Nacional Y sigue cayendo En el Mati Chávez Juventus Sí, sigue cayendo Juventus 0-1 Allá en el Complejo Deportivo Arnaldo Mati Chávez De la ciudad De Masaya Ahí en el Minuto de Datación Ya lo estábamos viendo Pedimos al equipo De producción Que se nos corría A regalar el gol de Johnson A aprovechar este minuto De hidratación Que marca el primer tanto Tras un error Cometido ahí Pero el sector defensivo La definición espectacular Muchísimas gracias Ahí vemos El error Me parece Que no decide Qué hacer realmente Y termina pagando la cara Porque es el gol Que en este momento Tiene ganado Golazo Sí Un gol Bastante bonito Mirá cómo Deja Le gana A los dos Defensores Del Managua FC Y sólo La puntea Para que se vaya A fondo de la red Ethan López Que buscaba cómo llegarle Para evitarlo Pero ya El esférico Iba muy adelantado De él Y no pudo evitar Ese gol Que le está dando La victoria A Club Deportivo Junior Está quedando Con las tres unidades De la jornada Uno De clausura 2020 En liga Primera Se van a reanudar Las acciones Acaba de pasar El minuto De hidratación Ahí vemos La celebración De Johnson Y él lo decía Vos El director técnico Debutante Del Club Deportivo Junior Pues no le está haciendo Nada mal No le está haciendo Nada mal Germán Salinas Debutando con el equipo Del Club Deportivo Junior En su categoría Juvenil Hoy un Club Deportivo Junior Mayor Que comienza Su lucha Su carrera Porque el tiempo Lo tiene en contra Son 18 jornadas Que tiene Para ver si logra Sobrevivir Y salir del último puesto Para quedarse En liga primera Quedarse en la élite Del fútbol Nicaragüense Así es Club Deportivo Junior Recién ascendido Que el torneo Pues no En la apertura No les fue Pues del todo bien Pero buscará Como reivindicarse En este Clausura 20-21 Con la pelota Que avanza el equipo Del Managua Fútbol Club Lo hace por banda Mete el balón ahí En el espacio La tiene Managua Fútbol Club Ya juega por el otro costado Va a intentar un disparo De media distancia El arquero La pelota Y va con mucho Pero mucho peligro Y el Cancerbero Haciendo la guardia Para mandar la pelota Hacia tiro de esquina Con mucho veneno Iba esa Ese esférico Mirá Como la batea El 37 Cristian López Que se caracteriza Por hacer este tipo De tiros Y se pone la capa De héroe El portero Vilches Lo mandó A un saque de esquina Tiro de esquina Que favorece El equipo del Managua Fútbol Club Lo va a cobrar Por el sector izquierdo Ya levanta el balón Va a buscar el cabezazo Ahí Dentro del área Todavía Managua Fútbol Club Junior Que se deshace Y esto va a ser Los últimos Minutos del partido Los últimos 12-13 minutos Junior va A deshacerse del balón Lo más posible Va a buscar Como tener el balón Largo del área Porque Porque está consciente Que la posesión De la pelota No es lo que a él Lo que a ellos Les caracteriza Al menos El día de hoy Entonces Va a mandar Balones largos Llegar a apretar Al sector defensivo Del Managua Y buscar esto La falta Y los errores Cometidos por el equipo Sí Y se complicaba La defensa Del Managua AFC Ahí Debió despejar El esférico Tenía encima Ya al Delantero Del club deportivo Junior Que Quienes terminan Ganando La falta Quedándose con el tiro Libre Y ya lo va a cobrar Manuel Izair Con el cobro Ya lo va a tener La pelota Levantando la número 5 Buscando ahí El cabezazo La pelota se va Hacia Saque de meta 0 por 0 El Real Madrid Juvenil Y el club deportivo Walter Ferretti Allá en el Solidaridad Le está costando Al equipo del Chombo Venirse con la victoria Y al Real Madrid Pues también Que No todo un torneo Tan mal En la categoría 20 Pero Todos los equipos Esperan Clasificarse Y mañana El tren del norte Se enfrenta A Los chinandeganos En la franja roja Del chinandegan Efectivamente Como lo estabas Indicando Vemos otra variante Por parte Del Managua FC Es Laureano Ruiz Con el número 35 Que se prepara Para entrar Vamos a ver A quien Es Que va a suplir En esta segunda parte Cuando hay una falta A favor De Club Deportivo Juno Va a haber Como decía Ya va a haber Una sustitución Por parte Del equipo Del Managua FC Ya entran Las asistencias Médicas Para Ambos clubes A solo 10 minutos Orlando De terminar Esta Segunda parte Ah Si Fue fuerte La falta Que le cometían Al jugador Del Managua Pero No se Veía como que Se la pitaban A favor Del Junior Pero vamos a ver Ahorita Que se reanuden Las acciones Cuando se prepara La variante Que hará El profesor Wilbert De Trinidad Ingresará Con el Número 35 Laureano Ruiz Y parece Que Si Va a salir El jugador Del Managua FC Con El Número 52 Kenneth Soto Es el que sale E ingresa El jugador Laureano Ruiz Cuando aquí Ya se reanudan Las acciones Efectivamente Fue falta A favor Del equipo Del Club Deportivo Junior Y Verde el esférico Allá Por la banda Lateral Que saca de manos El Managua FC Que busca Cómo entrar Al Club Deportivo Junior Aquí se viene El Managua FC Le entregan A recién ingresado Laureano Ruiz Laureano Ruiz Que busca El centro Al área Despeja A la defensiva Del Club Deportivo Junior Cabecea Del Managua FC Y No logra No logra Todavía acercarse A la cabaña De Beach Efectivamente Como lo estaba Indicando Josué El Managua Que no logra Llegar con claridad Y es curioso Porque en este Segundo tiempo La única Que ha tenido Junior Es la que ha aprovechado Y ha logrado Marcar Marcar ese tanto Que los tiene Ganando 1-0 Aquí en el Nacional Cuando hay un jugador Del Managua Tendido en el terreno De juego Se toma de la rodilla Sí, parece que fue fuerte Provoca Provoca Cierto impacto Sobre la articulación Y como te comentaba Junior Corre contra el tiempo Mientras En la categoría mayor Mientras que Managua FC Con el compromiso Claro De Sabe que le debe Al Aficionado De los Leones Azules Porque Quedaron eliminados En 18 jornadas No pudieron Siquiera meterse A etapa de recuchaje Lo mejor que le pudo Haber pasado En ese momento Era haberse quedado Fuera Para poder Sentarse A replantear Este torneo Para ellos La buena noticia La llegada De Eduard Murillo Lucas Dos Santos Así es Eduard Murillo Lucas Dos Santos Leandro Barbosa Defensión Central Que vienen a reforzar Al Managua FC Y hoy ¿Usted lo podrá ver? Sí, usted lo podrá ver A través de la plataforma SportflipGlobal.com Así que Usted lo invitamos A www.sportflipglobal.com En su navegador El que le da Suscribirse Hace el pago Cuando vaya a pagar Le invitamos A estimado aficionado A utilizar El código promocional Liga El cual le dará Un descuento Para poder Ver los partidos De Liga Primera Nuestra Liga Todo lo que es El torneo Clausura 2021 Posteriormente Descarga la aplicación En su Teléfono inteligente Ya sea En Sistema En IOS Ya sea En Android Para poder ver Todos los partidos De torneo Clausura 2021 De Liga Primera Nuestra La pelota Que la tiene El guardametas Josué Tinoco 84 Minutos De esta segunda mitad Aquí en el Estadio Nacional De Fútbol Está ganando 1-0 Club Deportivo Junior Club Deportivo Junior Que vino De menos a más En esta segunda parte Ya te decía yo Que el gol Que anota El jugador Número 44 Fue bastante eficaz Para levantarle El ánimo El ánimo Al Club Deportivo Junior Y un Managua FC Un poco Desorientado Podría decirse En esta segunda parte Ha tenido Llegadas Pero no Ha podido Concretar Y la que tuvo El portero Vilche Le impidió Con la pelota El equipo Del Managua FC Queriendo avanzar Quien logra conseguir El saque de banda Es Club Deportivo Junior Nos informan Gol El minuto 80 El Real Maris Eber Martínez Ya está ganando El conjunto Somoteño Está ganando 1-0 Allá En el estadio Solidaridad 2-0 De hecho 2-0 2-0 Sí 2-0 Ya en 89 Minutos Uy Como le pegaba Ahí El jugador Del Junior Pero A un lado De la cabaña Del portero Tinoco Y Que bien Ya lo está ganando El club El equipo Del Real Madrid Ante Un Walter Ferretti Que tampoco Tuvo la temporada En sus sueños En la apertura Orlando Sí Como lo estaba Indicando Quien logra Marcar el tanto Ahí por el equipo Del Real Madrid Para Tener ya prácticamente Asegurar la victoria Dos goles por cero Prácticamente Asegurar la victoria Dos goles por cero En el Estadio Solidaridad Y ya te comento Cómo va el partido Allá En el Complejo Deportivo Arnoldi Mati Chávez Se cumplieron los 90 Finalizó el partido 1-0 Ganó Municipal A la RT Jalapa En el Mati Chávez Sorpresa Llegó a dar el cóndor Allá en el Mati Chávez Ganando 1-0 En la categoría U20 Mientras tanto En el Solidaridad Está ganando El Real Madrid Dos goles a cero Ante el Walter Ferretti Y acá en el Nacional Todavía Está 1-0 A favor Del equipo local Club Deportivo Junior Con la pelota Que la tiene ahí Listo producción Así es 10 minutos 86 De partido Aquí en el Nacional 1-0 Está ganando Club Deportivo Junior 1-0 El marcador Ante un Manau FC Que Necesita encontrarse Que El tiempo De su poder enemigo Ya faltan 5 o 4 minutos Aproximadamente Para que acabe Esta Segunda parte Y Se queda con la victoria Club Deportivo Junior Se resiente un jugador Una falta Con un saque De manos Que va a cobrar Ahorita El Junior La pelota Que la tiene el equipo Del Club Deportivo Junior 1-0 Está ganando En 87 minutos De tiempo Corrido aquí En el Nacional Ya prácticamente A nada De que finalice El duelo Aquí en el Estadio Nacional De fútbol Y bueno A menos que Logre hacer Un tipo de ajuste El Manau Fútbol Club Y logre quedarse Pero al menos Valorando el segundo Tiempo Manau Fútbol Club No ha hecho Méritos Para poder Empatar el partido Pero bueno Esto es fútbol Hay un silbato De la bruta Posición adelantada Así es Posición adelantada Para el Managua FC Mientras tanto El 1-0 Fue con gol De John Díaz Ahí vemos Si está Adelantado El jugador Del Managua FC La banderola Levantada Por el árbitro De línea Y ya son Tres fueras De juego Para el Managua Si el tercer Fuera de lugar Por parte Del Managua Fútbol Club Ya 88 De tiempo Corrido Aquí en el Nacional A dos minutos De que finalice El enfrentamiento Va a mandar Balón largo Hacia adelante Buscando la oportunidad El equipo Del Managua Fútbol Club Balón al centro Que mete Alberto Mendoza Buscando Como extender La pelota Se va a meter Al aire El Managua FC Llegando bien Al sector defensivo Del Junior Ahí cometía Primero la infracción Y será Tiro libre Tiro libre Para el equipo Del Club Deportivo Junior Cometía la falta Ahí El jugador Del Managua FC Cristian López Es el que comete La falta Debió Aprovechar Para mí De larga distancia Porque Estás perdiendo El encuentro Ya casi Cerca de finalizar Pero antes La falta A favor del Junior Que va a despejar Con toda potencia Es esférica Para Deshacerse del peligro Cerca de su cabana La pelota Que la tiene El equipo Del Club Deportivo Junior Busca como extender La ventaja Aquí en el Nacional 89 minutos De partido Ya está corriendo El último minuto Aquí En este escenario En esta cancha Donde a partir De las 7 de la noche Estará jugando Club Deportivo Junior Contra Monaco Fútbol Club Categoría Mayor De Liga Primera A través de la plataforma De Sportflik Invitamos a que Ingresen al portal www.sportflikglobal.com Ahí se suscriben Aprovechan Utilizan el código Promocional Liga Y posteriormente Con su usuario Y contraseña El disparo El arquero Mandando la pelota Hacia Tiroquina Aparece Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque me parece Que definen No Uy no Pegó en el tubo Pegó en el travesaño El disparo Que hacía El jugador Del Managua FC Lo que reclamaban Era una falta Antes del tiro Ahí vemos Mirá como le pega Arrastra el piso Le pega Y sí El travesaño Le dice que no Pero excelente El vuelo que hacía Ahí el portero Viches Del Club Deportivo Junior Y bonita La entrada Que hacía El Managua FC Pero Le quedó corto Para el empate Otra corta Una amarilla Sí Para el cuartameta Del Club Deportivo Junior Que estaba haciendo tiempo Para Johnson Ugarrete No, no, no Era para el jugador No Johnson Ugarrete El defensor Que estaba haciendo tiempo El anotador del gol El anotador del gol Que lo está ganando Cuando ya se cumple En los 90 En cualquier momento Da por finalizado El partido aquí En el Estadio Nacional De Fútbol Señoras y señores El árbitro central indica Haciendo sonar Su silbato Que finalice el partido Aquí en el Estadio Nacional De Fútbol Victoria para el Club Deportivo Junior Juvenil 1-0 Con gol de Johnson Ugarrete Sobre el Managua FC Vamos a revisar Lo mejor que nos dejó Este partido Joshua Así es Ya te lo decía Que un Club Deportivo Junior Que vino de menos a más En la segunda parte Vemos como el Managua Inició bastante bien Haciendo disparos cerca Pero ninguno Le dio la oportunidad De abrir los carteles Ahí bien también La actuación del portero Vilches Y también José Quintocco Ahí evitando Que cayera su marcador Temprano Pero Más tarde Ahí Mirá Esa es la que se falló John Díaz Y luego La componía Con este bonito gol Que hacía En En la primera parte Antes de irnos Al descanso Dejaba a los dos defensores Corría Levantaba la visual Y Sabía que José Quintocco Le quería chicar Pero engloba y gol Así es Como ya lo estaba Indicando precisamente Ahí Vamos a ver Parte de las De las La definición de Johnson Que es espectacular Para poder Marcar el primer Tanto de este partido Rebotando Entre ese bélico Así es Como lo estaba Indicando La definición Que es espectacular Para poder Marcar ese primer Tanto Del partido El único Precisamente Así es Arranca con pie derecho El club deportivo Junior Ahí veíamos La que le sacaba El portero Vilches Al Managua FC Que pegaba En el travesaño Bonito Le entregaba La esférica Y pateaba Ahí el jugador Del Managua Ya prácticamente Será la última Oportunidad Para dar por finalizado Este partido El disparo Que pega El travesaño Y así Managua Fútbol Club Miraba cómo se iba Su oportunidad Vamos a revisar Estadísticas finales Que nos ha dejado El partido Aquí en el Estadio Nacional De fútbol Para la victoria Por parte del equipo Del club deportivo Junior Ahí lo decíamos Nueve disparos Por cada uno De los lados En los tiros A gol El club deportivo Junior 3 Managua Fútbol Club 4 Yo soy 14 faltas Por parte del club deportivo Junior 16 Por parte del Managua Fútbol Club Tiros de esquina 1 Para el Junior 6 Para el Managua Fútbol Club 4 Fueras de juegos Para Managua FC Una tarjeta Para Junior 3 Para el Managua Fútbol Club Y sin tarjetas rojas En el partido Del día De hoy De esta manera Agradecemos Su sintonía El día de hoy A nombre de Josué Que nos acompañó El día de hoy A nombre de Su servidor Orlando Canales Y de Liga Primera Nuestra Liga Le agradecemos Su fiel sintonía Los invitamos A suscribirse A sportflipglobal.com 1-0 Ganó Club Deportivo Junior Al Managua FC En la categoría Juvenil Buenas noches ¡Suscríbeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete ¡Gracias!